Número 1, profesor Aguaman Rinsa, que es la presidenta de la Asociación de Hormicuna Muslín de Sumaca Aguacón. Pudrán, el proyecto Hormicuna Aguacón Chimilleta. Número 1, Ruyín de Japón, 30 de la Tapa, Jigyam, Huatupo y Talega. Kanyapa, 15 mamitas Aguacón. Número 1, Ruyín de Japón, 15 mamitas Aguacón, Chupika, Jarua, Chichia, Número 1, Ruyín de Japón. Pala, Número 1, Ruyín de Japón, Kain, Ratshapa, Kanga, Aneveserupe, Comunidad Campesina San Juan de Cañariz, Región Ambayeque. Número 2, Ruyín de Japón, Kaino, Fundula, Yanpacuy, Gua Kíipo yukunata, Número 2, Ruyín de Japón, Chairiko, Yusul Pai Kenishu ni Japón.